Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a una nueva guía, hoy tenéis aquí en el canal la guía extremo y gel del nuevo demonio Belmoth No voy a mentir, os lo voy a confesar aquí y ahora, solo me lo he pasado una única vez en gel También os digo que no lo he intentado más veces Y es que hoy con Mark en llamada que estábamos haciendo mis demonios me ha dicho Oye, voy a sacar uno de los míos y lo intentamos en gel con esta estrategia que tiene pinta que puede ser totalmente posible Y aquí estoy yo, os voy a dejar en este vídeo tanto la guía en extremo como la guía en gel Porque la guía en extremo ya la tenía grabada y en gel pues básicamente ha salido un try bastante divertido El cual yo creo que os puede venir bastante bien para echaros unas risas y sobre todo ver cómo funciona Porque al fin y al cabo la mecánica es exactamente la misma Y sí que es cierto que dependemos exclusivamente de uno de los personajes que veréis en el propio equipo Para que se pueda hacer en gel Y también lo podéis hacer con esa estrategia en extremo porque la verdad es que lo simplifica un poquito Con lo cual gente, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Os voy a dejar primero con la guía en extremo para que veáis cuáles son las mecánicas del evento Y las mecánicas de gel son exactamente la misma Que es que básicamente tú no puedes bajarle vida al rival si no lo vas a one shotear Importante, cuanta más vida le bajes más te va a pegar Y ya os digo yo que se nota muchísimo quitarle la mínima vida porque literalmente te one shotea Lo hemos hecho en gel con un equipo bastante mediocre Sin engravings, sin super awakens en algunos personajes en particular Enlis que es el MVP de este nuevo demonio Así que, pues bueno, si vosotros os curráis esos equipitos y lleváis la misma estrategia que hemos llevado nosotros Estoy seguro de que tendréis cero problemas para hacer la dificultad en gel Que al fin y al cabo son mejores recompensas Nada más gente, os dejo con los tries primero insisto en extremo Y finalmente en gel Aunque os agradecería muchísimo gente Os voy a dejar también un enlace en la descripción Para que votéis esta publicación en el foro oficial del Edmarle Y es que las publicaciones que tengan más votos No sé cuántas de ellas son Vamos a verlo 30 personas, hasta 30 publicaciones van a ganar 50 diamantes Y gente, voy pochito Se ha anunciado el ban del Este, el ban del Inframundo, el ban del Purgatorio Y no tengo diamantes Me he quedado a cero tirando un banner de Celdris que ni siquiera tengo a Celdris Ni lo voy a tener Así que, por favor, os agradecería que ahí en la descripción Clicáis en el enlace que tenéis en la descripción Y que le deis a cualquiera de las reacciones que estáis viendo ahí en el foro oficial del Edmarle A me encanta, a me gusta, a me divierte o a me sorprende Así que dadle a la que más os guste, a la que más os interese Y espero que disfrutéis la guía y espero que os venga bien Nada más, me despido por aquí Disfrutad de ambos tries Hasta ahora Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicines Grand Cross Bienvenidos a una nueva guía Hoy os traigo la guía de cómo enfrentarnos al demonio nuevo en extremo No lo voy a hacer aún en Hell porque me han dicho que es totalmente imposible Y que no me moleste en perder esta mina Os lo traigo en extremo, ya lo intentaremos más adelante en Hell Pero supuestamente las estrategias de Hell están pensadas un poquito más para pequeños delfines Pequeñas ballenas que nos podemos encontrar por el mar Con esto seréis capaces de farmear prácticamente un montón de recursos Y es que cada vez que nos enfrentemos a este demonio conseguiremos alrededor de entre 7 y 9 de estos nuevos materiales Que nos hacen falta para subir a nuestros personajes a nivel 90 Yo el primer personaje que me estoy subiendo es nada más y nada menos que Meliodas Moda Asfalto Aunque seguramente acabe cambiando a subirme Escanor de One en los próximos días Debido a la pequeña estampada a la que me he visto, a la que me he expuesto Básicamente necesitamos 70 de estos materiales para subir a un personaje 70 únicamente para un solo personaje Cosa que llama bastante la atención porque solo podemos spawnear 3 de estos demonios al día ¿Cómo spawneamos estos demonios? Muy pero que muy sencillo Nos vamos aquí a la taberna, nos vamos a batalla Batalla de jefe Y como veréis, abajo de esta interfaz, que es la que siempre hemos tenido Nos aparece un botoncito que pone Hell Tenemos aquí 6 nuevas stages Las cuales, por pasárnosla, ya vamos a conseguir 2 diamantes por cada una de ellas Cosa que se agradece bastante Como veis, esa la he completado Pero si me voy, por ejemplo, a las de abajo Pues básicamente tendría la stage Sin completar y vamos a poder conseguir 2 diamantes Imagino que tendremos las típicas misiones No lo he comprobado Las típicas misiones estas de logros, de tareas, de desafíos De pasarnos esas misiones, pues por ejemplo, con un solo personaje Cosa que a día de hoy yo creo que es bastante, bastante sencillito Con lo cual, revisar si están estos logros No lo he comprobado E intentadlo porque básicamente son diamantes totalmente gratis Pero ¿Qué es lo que pasa? Que solo podemos spawnear, como os he mencionado 3 de estas batallas Como estáis viendo por aquí Yo he spawneado 1 Con lo cual me quedan otros 2 Y en este caso, en el momento en el que nosotros spawneemos Un demonio en cada una de estas zonas O en 3 de estas zonas 3, esas 3 mismas zonas, perdón No podrán sacar demonios normales Es decir, si sacamos uno de estos nuevos demonios No podremos sacar uno de los demonios de los normales ¿No? Del rojo, el gordo, el alitas O en su efecto, el coni El demonio conejo, el houlex Así que muy importante Espero que hayáis farmeado lo suficiente Para poder subir a la mayoría de los personajes de aquí en adelante Porque ahora vamos a tener que invertir muchísimo, muchísimo tiempo Y sobre todo, muchos días de farmeo En utilizar nuestra stamina y nuestros spawns de demonios Para sacar a estos demonios Dado que es bastante más importante Insisto, subir a otros personajes al 90 Va a marcar muchísimo la diferencia respecto a no tenerlos Con lo cual, de verdad, darle mucha, mucha caña 3 al día, más todos los que puedas hacer de tus aliados De tus compañeros, de la gente que te invite Así que aprovechate de todas las invitaciones que te lleguen Porque ya os digo yo que os va a hacer falta Como mencionaba, hoy os voy a enseñar enfrentamiento en extremo No en gel, en extremo Porque parece ser que ya de por sí es bastante complicado Y os voy a enseñar medianamente las mecánicas De cómo funciona Porque si sabes lo que hace Es un demonio bastante sencillito Si sabes las mecánicas y sabes conterearlas Que lo vamos a conterear muy, pero que muy fácil Con personajes que ya tienen muchísimo tiempo dentro del juego Ya os digo yo que vais a tener bastante facilidad Para enfrentaros al demonio Lo primero y lo más importante El demonio en particular Si no recuerdo mal Es del atributo azul Creo que no, creo que no me recuerdo No, correcto, lo tenemos por aquí Del atributo velocidad Y en este caso Recomiendan personajes con cancelación de postura Y personajes con cargar Es decir, que ignoren la defensa Nosotros vamos a llevar sobre todo Esos personajes que son capaces de De quitar las posturas Es muy, pero que muy importante Porque cuando el demonio se pone las posturas Aumentan un 30% las estadísticas básicas Y aparte repele el daño que va recibiendo Con lo cual no queremos que se ponga posturas Así que sin más Muy, pero que muy importante Aparte Es también bastante importante Tener en cuenta que los personajes Que no sean del atributo verde Es decir, que no sean del atributo vitality Van a tener bastantes problemas Para hacerle mucho daño al rival Y es que veis que reduce un 50% A la mitad el daño recibido Que no sea de un personaje del elemento vitality Así que tenerlo en cuenta Por otro lado No puede recibir ataques a distancia Con lo cual ya nos quitamos unos cuantos personajes Entre ellos la Merlin chiquita No podríamos llevarla a este demonio Porque no le haría ningún tipo de daño De hecho, pues bueno Era lo que todo el mundo esperaba Pues bueno, es un nuevo demonio azul Merlin chiquita Prácticamente lo tiene que one shotear No le pega Literalmente no le pega ¿Por qué? Pues bueno, porque es un perro Y los ataques a distancia Pues a los perros No les llegan Y por otro lado También una de las mecánicas más interesantes Que debéis aprender Para básicamente no liarla En este enfrentamiento Es que las estadísticas ofensivas del demonio Aumentan en un 1% Por cada punto de vida Por cada 1% de vida que falte Entonces Que le falte no Que vaya bajando Porque luego se puede recuperar Le puedes bajar más la vida Total Que cuanta más vida le quites Más va a pegar Entonces Es muy importante Bajarse a este bicho A one shotear El bicho pega Una auténtica barbaridad Entonces Lo que queremos hacer Es que Como tiene relativa poca vida Porque esto es interesante Veis que tiene 277 PS De 77.000 Luego aquí 328.000 Y luego la última fase 525.000 Es bastante sencillo Ahora os voy a enseñar Un try En la que En la que me lo he pasado Con Mario Muy pero muy fácil Y básicamente Las tres fases Son muy muy similares En la fase número 1 Vamos a stalear por ultimates Y vamos a sacar Los máximos orbes De movimiento definitivo De nuestra querida Jericho Que es el personaje Que está bufado Para este evento Que no sé si lo pone Por aquí Si correcto Jericho es un personaje Cuando ataca Al hero afectado O sea cuando el jefe Ataca al hero afectado El daño infligio del jefe Disminuye en un 30% Entonces esto lo vamos a ver Lo vamos a notar muchísimo No gente Así que De verdad Aprovechando Porque realmente merece la pena Y luego los personajes Que más están utilizando Como estáis viendo por aquí Serían tanto el gowser verde Que es una carta Que comba muy bien Y que nos va a aumentar Nuestras estadísticas Como el estarosa Más allá de eso Veis por aquí a Helbram Y un montón de cositas Que ya os digo Que bueno Helbram puede ser sustituido Por nuestra querida Elizabeth Y bueno Ya veis otro tipo de unidades Que también están Bastante bastante bien Así que sin más Voy a poneros directamente El enfrentamiento No le voy a dar Muchísimas más vueltas El drop Pues bueno Es interesante Porque nos pueden sacar También ítems de mejora de skins En particular Solo de ataque Cosa que me ha llamado la atención No sé muy bien por qué Y sin más Vamos para allá Vamos con el enfrentamiento Vamos al lío Vamos para allá Como estaréis viendo Yo estoy llevando Jericho Con comida de ataque Por cierto Yo estoy llevando Jericho Gowser verde Y estarosa verde Mientras que mi compañero Que es en este caso Mario Está llevando Helbram verde Jericho verde Y también su propio Gowser verde Así que vamos para allá Vamos al lío Creo que lo tengo todo muteado Para que no se escuche Correcto Lo tengo todo muteado Y vamos al lío Del enfrentamiento Ya os digo que es una run Bastante bastante rapidita Bastante sencillita Sobre todo si conoces Las mecánicas Porque ya os digo Lo que pasa es que la gente A lo loco Va sin cuidado Va sin ningún tipo de miramiento Le pega Tremenda hostia al bicho Lo deja uno de vida Y claro El bicho te guansotea Y es como ¡Oh! ¡Qué difícil es! El enfrentamiento Si es sencillo En Hel Ya no me voy a meter Porque ahí parece ser Que se complica Bastante más la cosa Pero ya os digo Que el enfrentamiento Si es bastante sencillo Para empezar directamente Como estaréis viendo Que esto es una de las mecánicas Que no os había comentado El enemigo Muchas veces Nos va a deshabilitar Las habilidades de En algunos casos De ataque Y en algunos casos También las habilidades De 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 ventaja Entonces los rank ups Pues obviamente No los vamos a poder tirar De open Sin embargo ¿Qué tenemos que hacer En el primer turno? En caso de que Llevéis esta misma setup Que ya os digo Que lo vais a ver Que es súper fácil Que es súper súper sencillo Y que Con lo que yo Más rápido me lo he pasado Lo he probado Con otro tipo de cosas Y esto es súper sencillo Súper fácil Y básicamente Funciona al 100% De las veces ¿Qué tenemos que hacer? Mover cartas Tanto de Estarosa Como de Helbram ¿Por qué de Estarosa Y de Helbram? Porque básicamente Vamos a tener que sacar Sus ultimates Para quitarle la postura En turno 3 Al rival Y stackear Los suficientes turnos De nuestro querido Gouzer Para así Poder acabar con el enemigo En el turno número 3 Sin que nos tire la ultimate Porque como veréis ahora Seguimos moviendo las cartas Importante No hacerle daño Cuanto más daño le hagamos Más daño vamos a recibir nosotros Así que sacamos la ultimate Y tenemos habilidades Que sean de distancia Como habéis visto Las pelotillas de Gouzer El propio veneno de Helbram Ese tipo de cartas Nunca le van a golpear Y lo único que hemos hecho Ha sido sacar la ulti En este turno El rival va a sacar Su propia ulti Nos la va a tirar Pero al tener sacada La ultimate de Estarosa No va a poder golpearnos Durante este turno Cosa que vamos a aprovechar Para luego acabar con él Sin ningún tipo de problema Así que tiramos La ultimate de Helbram Para quitarle la postura Muy importante Ultimate de Estarosa Para que no nos pueda tirar La ulti en el siguiente turno Y sin más Nos preparamos Para la siguiente fase Para acabar con esta fase Y nos preparamos Para la siguiente Tirando a ser posible Los runcaps En el caso de que no os entren Los runcaps Puede ser que os llegue A faltar un poquito de daño Pero en el caso de que os entren Pues ya os digo yo Que es súper súper sencillo Obviamente Le he hecho a Jericho El superawaken al 5 Es algo que bueno No esperaba que fuese a hacer En 2021 Pero bueno Es algo que Nos vemos obligados a hacer Si queremos hacer este demonio De una forma sencilla Hay muchísima gente Que se lo está haciendo con Scanor Funciona de igual manera Ahí veis que el rival Lo que va a hacer Va a ser intentar tirarnos la ulti Y Estarosa Lo que va a hacer Va a ser decirle ¡Quieto parado perro! Le tiramos un poco para atrás Le hemos hecho ya Bastante bastante daño Y lo que queremos hacer Es fasear A la siguiente fase A ser posible Con la ulti de Jericho Ya sacada Para básicamente Acabar con el demonio Lo más rápido posible Ahí pues bueno Acabamos con el rival Ya veis que recibe bastante daño No tiene apenas vida Si es que no No tiene mucha vida El enemigo Es bastante flojito Y faseamos a la segunda fase Que funciona exactamente igual Que la anterior A no ser que ya Vengamos preparados En esta fase Como veréis Ya tenemos Las ultis de las dos Jerichos O al menos sí Tenemos las ultis de las dos Jerichos Y veréis que Al tener tan poquita vida Pues básicamente No hace ni siquiera falta Tirar de las ultis Y es que bueno Le tiramos el sangrado Le pegamos Bueno La ha metido la ulti Pero ya os digo yo Que no es necesario En esta fase Nos la podríamos guardar Para la siguiente Y aquí lo que hago yo Es meterle tremendo guantazo Por si acaso Le meto también El guantazo de esta rosa También por si acaso Pero en la mayoría De los casos No va a hacer falta ¿Vale gente? Así que tiene más Los sangrados Y luego le metemos Treme.capón ¡Pum! Pero bueno Por si acaso Pues lo que os recomiendo También es guardaros Algún sangrado Y alguna carta de daño De Jericho Para la última fase Por si acaso Aquí no me la he guardado Pero Es que no hace falta realmente Aparte Creo que Mario En su momento También tenía Con lo cual Ni siquiera hacía falta Que me lo guardase yo Por cierto Es inmune a todas las desventajas Excepto envenenamiento Hemorragia y conmoción Pequeño detallito Tampoco es que sea Realmente importante Aquí como veréis Tiro el sangrado Luego pues le llevan Tremendas hostias Y en algún caso Creo que Podríamos decir Que es totalmente innecesaria Incluso la ultimate Aquí ves un buen capón 184k Y con dos o tres capones Más de estos Pues será más que suficiente Así que la ultimate Un poquito de overkill Y acabamos con el demonio Así que Muy importante Lo más importante De verdad gente No os volváis locos Y os pongáis a pegar al demonio Sin ningún tipo de miramiento Miraos las mecánicas antes El enfrentamiento Súper súper sencillo Como acabáis de ver aquí Y bueno El drop Pues bueno Es interesante En este caso conseguí Un ítem de mejora de skin Que está bastante bien Y poquito más Las habilidades Tampoco es que importen en exceso Ya veis Pues bueno Bastante daño De hecho hay Algunas habilidades unitarget Algunas habilidades en área Pero lo importante Es que prácticamente Nunca te van a hacer daño A no ser que Que el rival tenga poquita vida Lo cual Manteneos en eso Nunca 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 dejéis Que el enemigo os golpee Cuando tenga mucha vida O cuando tenga perdón Muy poca vida Y ya estaría Nada que no me digas No vamos a hacer Lo mismo que estamos Haciendo siempre Y si no sale Pues pastre Si robamos una carta De extrayerico Es easy Easy room Easy room Boku watokta Tony Tony Tipo no los tienes todos Por si quieres verlo Yo Paa Ah Voy a poner un par de tweets Vale Yo me voy a hacer Preparo Juego a ver Este play Perfecto Adelante Piso Vale Robo de locos Mismo en robo Si El mío no Pero tengo el mismo robo Que tu No la atacas No la atacas De la primera Esta No O sea Si la atacas Vale Eso está guay Porque puede sacar Tu ulti Si la atacas Que pasa Te pegaba Ah Si no la puta Ahora entiendo muchas cosas Es que no leéis El señor del ano No la verdad es que no le iba nada Me he ido a ver videos Pero como un campeón Y por eso los youtubers Tienen favor Me he ido a ver videos Es que Es que lo de ayer fue muy fuerte Entonces Mover Mover Y juntar Que ha sido la de Yeriko Así que Triunfamos Es que ayer con la calentada del bicho Que me encendí que flipas Me dejé 450 perlas En subir al taratas a los 80 Si, si Y mientras lo hacía Yo en el siempre Pero si Yeriko se usa Y yo me he subido al taratas El hecho UR Con todo mis cojonazos Vale El señor de la noche Boku wa toktat No lo has puesto a Guila Tony, Tony Chopa Chopa No, ah, claro Ahí me faltan los milices Casi he pegado más, bro Tiene más ataque que con Escanor Tiene más ataque Pero menos multiplicador, cabrón No va a pegar más Si, pega más Tiene más Pega más con las hostias Pero no con la ulti Si, pero coño Pero me interesa que pegue a las hostias La ulti pega de por sí Pero No se va a morir ¡Uh! El crítico ¡Madre! Le ha salido de loco El señor de la noche Nah Voy a subir a Yeriko, hermano Soy gilipollas Esperate Le meto y los agrado si quieres No Yo me lo guardaría para la siguiente En todo caso Tú le tienes que meter una hostia más Yo tengo que mover No, no Yo la hostia más no se la puedo pegar Ni de coña Tienes que sacar tu ulti Pues va así Tun Tun Y voy a pegar las delis, hermano Y confío en ti ¿Confías en mí? Sí El señor de la noche, bro El señor de la noche Pero porque no pega No lo veo yo, voy allá, eh Porque no pega Porque si no salta crítico No salta crítico Mira, mira, Ali El señor de la noche ¡Uh! ¡Se lo saca! ¡Uh! ¡Lol! Y se descontrola el señor de la noche No tengo nada Absolutamente nada Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! ¡Con todo! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a quedar! No pegamos Es que tiene mucha vida En esta... No sé Tiene mucha vida Ni de coña Ni de puta coña ¡Oh! 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 ¡Siempre con pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano! Voy a subir esto así Con el señor de la noche De fondo y todo ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Ha pasado Ha pasado Ha andado menos aquí Que en el extremo ¿Qué pasa? A mí me dieron más, hermano A mí me dieron menos No cunde Bueno, hemos tenido una podra Que flipas Pero de los dos días Así que De los dos Pero sí se queda, ¿no? ¿Stonx? Vídeo para YouTube Hasta luego ¡Ayú! 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 ¡Ayú!